El asiento más derecha de uno menos, otro piso roto. Esto va a ser para cagarte, va a ser, vamos. Sí, boludo. ¿Qué hacer, hermano? ¿Qué hacer? No se puede correr, así, ¿no? No, no se puede correr, boludo. Mirá, no se va hacia un lado. ¡Qué barro! ¡Ejá, no aceleré, no te calenté, si nosotros no tenemos gusto! Pero si lo va a comer a alguno, boludo. Bueno, boludo, ya está, ¿qué va a ser? ¡Hacete a un lado, hijo de mil putas! ¡Hacete, culiado! ¡Hacete a un lado, hijo de puta! ¡Hermano, ¿qué vas a hacer? Mirá el otro pajero de atrás, nada, pasalo ahí, pasalo. ¡Hijo de mil putas! ¡Hijo de puta! 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 No me vas a romper el auto, Nico, ¿eh? ¿Estamos? ¿No? Vos sabrás Sí, yo no sé si querés lo haces Escuchame una cosa Lo haces prolijo No vas a hacer una pelotudez porque te juro que me bajo y no corro mañana, ¿eh? No, sí, yo ¿Eh? ¿Me escuchaste? Sí, tranquilo ¿Pero eniste la cámara? Sí ¿En serio te digo, eh? Sí, nada, que tranquilo No, no sabía, boludo Lo haces prolijo y rápido ¿Sabés qué significa eso? No, vos no sabés No, yo no sabía flavour No, yo no sabía ir levanta y hazlo mas prolijo prolijo acá ahi esta mas prolijo la concha de la lora hazme caga el auto acá hazlo a pata acá despacio esta pata a pata a pata frena frena ahi esta listo listo que pedazo de cuñado que son coño pero camita adelante pero es por aquí no運客es que es por aquí despejamos cago chico 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 ¡Gracias! 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 ¡Cuidado esto, eh! Sigue ahí. Ojo, frenando, 4. Esta. 60, derecha, 4 más. ¡Venga ahí! 20. Izquierda, 3. 3 esta. ¡Ah! Toda la hostia, todas. Izquierda, 4. Me lo estoy pasando. 4 esta, 40. Derecha, 4 más larga, ojo, barranco. Ni barranco ni pollas. Cuidado. 60. Izquierda, 5, ojo exterior, 80. Derecha, 4. ¡Suscríbete al canal!